... Ahí teníamos nuevamente las imágenes, señoras y señores, de Begoña Gómez, de la Santa del Trilero, que un día más, un viernes más, nos ha dejado a todos tirados. Tanta expectativa, ¿verdad?, que teníamos. Por cierto, anda, que no estaba contenta la jefa de seguridad de la Moncloa. Estaba ahí frotándose las manos de ok, 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 que no hay imágenes de Begoña. Pero, como ven, sí, había imágenes de Begoña Gómez, que naturalmente ya saben que ha vuelto otra vez, vuelve la burra al trigo, que dicen, ha vuelto a no declarar. Claro, que su abogado dice que todo es porque aprecia falta de garantías. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Está claro. Para el ministro de Transportes, para Puente, que en fin, él está, es el perejil de todas las salsas total. ¿Para qué va a declarar hoy? ¿Para qué? La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien, desde las instancias judiciales, pondrá fin en algún momento. No se puede seguir con una causa abierta en la que no hay pruebas ni siquiera indiciarias que incriminen a una persona y buscando en su vida a ver si encuentran alguna. Esto, desde luego, no es lo que contempla nuestro derecho penal. El espectáculo de hoy para el alcalde de Madrid está claro. La no declaración de la mujer del presidente del gobierno es la culminación del bulo semanal de Pedro Sánchez. Y Vox, en la voz de Buxiade, llega pelín más largo, que viene a ser algo así como si no quieres caldo, pues venga, toma dos tazas. Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar como testigo en este juzgado de instrucción. Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuántas personas, a cuántas empresas ha llamado para facilitar, en su caso, la labor y el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios creados con el Instituto de Empresa, la Complutense, la Organización Internacional del Turismo y todo ese complejo entramado que hay que desentrañar. Pues efectivamente, el viernes 19 de junio nos ha dejado por encima de cualquier otra noticia nuevamente la no declaración de la esposa del presidente. Sobre este asunto y otros más hablamos hoy en El Mundo al Rojo. Bienvenidos a todos. Un asunto entre otros muchos, queridos amigos, que hoy vamos a debatir con nuestros invitados, como siempre, los mejores. Hoy estará con nosotros, Albert Castillón. Juan Carlos Bermejo. Juan de Dios de Ávila. María Montero. Rafa Pal. Y Fernando Sancho. Arrancamos primero con los invitados de Plató, naturalmente la dama María Montero, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto recibirte en El Plató. Juan de Dios de Ávila, bienvenido. Buenas noches, María José. Y un gusto, como siempre, recuperar a nuestro Juan Carlos Bermejo. Un placer. Total, para un día que no ha venido y como se lo haceo yo, de has hecho novillos. Bienvenido, querido. Bueno, inevitable, antes de entrar con otras noticias que nos van a permitir naturalmente abundar en la noticia del día. ¿Os lo esperabais? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? ¿Esto qué implica? ¿Nos vamos de vacación? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo, en mi caso al menos, sí que me esperaba un poco acogerse a no declarar. Están con una táctica victimista, lo cual choca con la realidad, porque no hay persona que tenga más garantías, que 200 policías toman el juzgado de Plaza de Castilla. Y es decir, choca lo que dicen, el relato que dicen, de que tiene indefensión, de que no hay garantías, cuando realmente tiene la máxima garantía. De hecho, no somos iguales ante la ley. No somos iguales ante la ley, desgraciadamente, en este país. Y además, hay una cosa clarísima, y es que se esconde hasta de las fotos. Es decir, solamente se esconde aquel que realmente teme sacar a la luz algo. Entonces, choca el relato de hacerse la víctima con el hecho de que se oculte, incluso físicamente, no quiere salir en ninguna foto. E impide, consigue que la policía impida el que se saque una foto limpia, clara, nítida, de Begoña Gómez. Bueno, pues que está imputada por un delito, un presunto delito de intereses, de corrupción en definitiva. Y choca además, cuando dicen que, además de que no tiene garantías, que está indefensa, cuando hay 200 policías que toman los juzgados de Plaza de Castilla. Los hechos matan al relato. En esta primera rueda de opiniones, venimos a la mesa con Bermejo Impresiones del Día. A ver, el sentido común dice que cuando un investigado va a declarar en la fase de instrucción y se considera inocente, pues lo lógico es que declare. Eso dice el sentido común. O incluso que declare a las preguntas del juez, porque en un momento de hoy yo podría entender que no responda a determinadas acusaciones particulares o lo que sea. Ah, no, no, claro. Ahí, por supuesto. Yo ahí lo podría entender, ¿no? Pero no responde a las preguntas del juez, pues tiene mala pinta. A no ser que el abogado de ella esté muy seguro de que puede demostrar que, como él dice muchas veces, es que todavía no le han dicho de que se le acusa. Bien, creo que no se puede ser más específico. Entonces, si no sabes de qué tienes que contestar, pues no contestas. No se puede ser más específico de lo que lo ha sido Bermejo, que además juegan la ironía como pocos. María, Impresiones del Día. Pues realmente estábamos ahí in situ con esa televisión y, bueno, era de esperar que no declarase hoy, sobre todo porque dos vicerrectores, el ex vicerrector Juan Carlos Doladio, se incorporaba a las declaraciones a partir de la una de la tarde, o sea, tres horas después de la tesifica de Begoña Gómez, y el actual vicerrector también, que significa que ella la estrategia dilatoria que tiene es de autoprotección. ¿Por qué? Porque no va a declarar antes que dos vicerrectores que están obligados a decir la verdad como testigos y a declarar incluso las preguntas de las acusaciones populares y su abogado lo que estará haciendo es recapitular todas las testificales antes de emitir cualquier tipo de declaración de Begoña Gómez. Vale, pues está muy relacionado el comentario de Juan Carlos Bermejo, desde luego, con el de María Montero. Un dato importante, aunque ahora vamos a seguir naturalmente abundando en esta y en otras noticias, que han aparecido sobre la esposa de Sánchez y también sobre su hermano, lo que ya se ha denominado Sánchez y familia. Pero antes, es importante situarnos en el circo, en el follón, en el pollo que se ha montado, no sé ya qué término utilizar hoy nuevamente, en la Plaza de Castilla, a consecuencia de la declaración de una individua que hasta donde yo sé es igual que usted e igual que yo. Bueno, y nosotras no somos presuntas nada. La que se ha montado, Rafa Pal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, dismarémosle ya a toda la audiencia. Despliegue nuevamente brutal. Sí, en realidad, bueno, como todo el mundo podrá entender, están intentando evitar ciertas imágenes y ciertas preguntas de algunos pocos periodistas incisivos que hay, como Vito Quiles, y al mismo tiempo… Le han echado, ¿no? Le han echado a Vito Quiles hoy, ¿verdad? Le han echado. Sí, no han permitido, solo han dejado entrar a cuatro personas, bueno, pues periodistas afectos al régimen, de agencias, digamos, neutrales, para que puedan informar a todos, pero lo que digo es que como periodista, y yo creo que la opinión pública, o sea, están intentando evitar esas escenas que les podrían perjudicar, pero al mismo tiempo están evidenciando que, bueno, como bien has dicho, no somos todos iguales ante la ley, y nunca mejor dicho, iguales en el sentido de que, bueno, pues hay una obligación de informar, y máxime, cuando estamos hablando de la esposa del presidente, estamos hablando de un tema en el cual se juega la ética y, bueno, pues la confianza de la ciudadanía ante su máximo dirigente, quitando al rey. Entonces, bueno, pues todas estas medidas, bueno, prohibiendo el acceso a la prensa y, bueno, generando este cordón policial, esta auténtica fortaleza para protegerla, pues lo que hacen es que, bueno, pues cada vez más gente piense que algo está ocultando, porque, bueno, como bien se decía antes, si no tuviera nada que ocultar, pues hoy tendría que haber declarado, lo habría explicado, no sé bien cómo, sinceramente, pero, bueno, algo tendría que haber dicho, justificando esas apariciones, sobre todo, yo creo que donde más chicha hay es las apariciones del empresario Barrabés en Moncloa, llegando incluso a entrevistarse con el señor Pedro Sánchez, en esas reuniones que tenía con Begoña Obed, y, bueno, sabiendo, como ya venimos informando durante tantos meses, que esas reuniones con Begoña han coincidido con determinados contratos que ha obtenido Barrabés y todo ese racimo de empresas e instituciones, fundaciones, en los cuales colabora Begoña Obed. Tú dirías, Rafa Pal, se diste naturalmente la declaración de la esposa del presidente hace 15 días, que en este programa, además, ya se contó la noche previa, que después de tanta expectación, lo mismo no declaraba, y también has estado en el día de hoy, ¿consideras que han sido mayores las medidas de seguridad y, sobre todo, los palos en las ruedas que se ha puesto a la prensa hoy para informar hasta donde conozco? Creo que a la prensa se le ha llevado como a 30, 35 metros de la entrada a los juzgados. Yo no estaba ahí en los juzgados de Plaza Castilla. Yo estoy haciendo a través de las imágenes que algunos tuiteros han subido. Y, desde luego, pues eso sí, parecen unas medidas absolutamente desproporcionadas y, como he dicho antes, pues que generan todavía más dudas. O sea, la gente en Twitter le está empezando a hablar ya del matrimonio Ceauchescu y, bueno, pues están haciendo símiles con otras familias dictatoriales de la época comunista en el sentido de que, bueno, pues juegan con las mismas armas, digamos, disuasorias de la libertad de prensa, por no hablar, bueno, pues supongo que lo vais a comentar a lo largo del programa de hoy, pues con estas medidas que pretenden tomar contra... Por supuesto. Por supuesto. Este es un asunto que llevamos naturalmente en cartera, lo que ha ocurrido esta semana es de enorme gravedad y, por supuesto, Rafa Pal, vamos a abundar en esa dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafa. Un abrazo enorme. Un abrazo y feliz verano para todos. Gracias. Feliz verano también para ti. Nuevamente, aquí se ha gastado un dinero, no sabía decir cuánto, no sé si está cuantificado, pero, sobre todo, creo que es la primera vez, informadme si estoy equivocada, que ante la declaración, en fin, de una persona con dos patas y dos brazos y una cabeza, ¿verdad?, y un trasero que menear, se monta la que se monta. Y luego voy y no declaro. Oiga, esto, no sé, a ustedes, a mí me empieza a parecer un choteo. Es que no tengo ganas de tirar el dinero, ¿saben? Bueno, de hecho, las acusaciones populares, una de las peticiones formales que han hecho es el coste de este operativo policial, tanto el viernes 5 de julio, primera declaración fallida de Begoña Gómez y esta segunda declaración. Ahora, si bien es cierto, vamos a dar aquí una exclusiva a través de fuentes cercanas al proceso judicial. Nos dicen que las dos declaraciones de hoy de los vicerrectores de la competencia, especialmente del vicerrector Juan Carlos Doadrio, que era el que llevaba la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, o sea, una persona que hoy tenía una testifical de peso específico, nos comentan que él ya ha declarado en estudio judicial, que fue el rector de la Universidad Complutense de Goyache, el que le dijo que hay que crear una cátedra para Begoña Gómez. O sea, esto es una... Ad hoc. Efectivamente. Y por otra parte, nos comentan que ambos vicerrectores tienen un especial nerviosismo en el día de hoy, porque es cierto que las declaraciones de hoy tienen muchísima importancia, mucha trascendencia para este proceso, que lejos de archivarse, las acusaciones populares sí que ya han manifestado su intención de pedir más pruebas testificales y seguir insistiendo en este proceso. Porque además recordamos que naturalmente los testigos que juegan un papel preponderante están obligados a decir la verdad, no ella, que puede declararse inocente y mentir que lo mismo está acostumbrada o no. Bueno, de hecho, otra cosa curiosa que parece que autoinculpa en esta fundada sospecha social de que Pedro Sánchez con su mujer, pues hay un presunto delito de corrupción, es que el abogado defensor de esta presunta corrupta, de Begoña Gómez, ha pedido o pidió que no declarase los vicerrectores. Es decir, que no veía sentido a que declarara el vicerrector, los dos vicerrectores, que precisamente lo que se está juzgando es, oye, si en esa cátedra esa cátedra se ha dado sin, pues precisamente por ser vos quien sois, por ser la mujer del presidente del gobierno y además que hay un tema que para mí es clave de bóveda y es que hay un software y es lo que ha interpuesto Actioír, que es claramente, oye, hay un software que se ha registrado a nombre de Begoña Gómez cuando era aparentemente algo, bueno, pro bonus, algo, pues bueno, pues que daban al pueblo, al pueblo gratis y de repente Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, la presunta corrupta, junto con el presunto presidente corrupto, pues que la ha registrado a su nombre. Eso para mí es clave de bóveda de este proceso, es fundamental la Universidad Computense de Madrid, es algo que se puede seguir perfectamente al rastro y precisamente el abogado defensor de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, pues dice que mejor que no diga nada, vamos, que pregunten que igual tiene que decir la verdad. Y en este mundo al revés, aténse los machos porque Bolaño dice que la santa del trilero está sufriendo una persecución cruel. Pues creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace diez años cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista y que desde luego se ha acusado más en los últimos seis años en los que es presidente del gobierno. Es una persecución que no tiene ningún límite y que no solo atacan al presidente del gobierno por serlo, sino que atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas, a su familia. Ay señor, para adiccionar y no echar gota, ¿qué diría mi abuela? Quiero hablarles de los puntos oscuros que cercan a Begoña Gómez y la llevan a no declarar por encima de todo lo que hemos visto hoy en el programa y de todo lo que podamos imaginar. Hay algunos agujeros negros y quiero preguntar qué hay en ellos. ¿A quién mejor que al periodista Albert Castillón? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María José? Encantada. Encantada de recibirte. Albert, antes de entrar en esos puntos oscuros, es decir, que esta individua no ha declarado, pero naturalmente razón es hoy. Tengo que preguntarte la interrogación común para todos. ¿Te esperabas la nueva no declaración, el choteo que estamos viviendo los españoles hoy? Yo sí, yo estaba convencido que no iba a declarar. Ellos mantienen una línea de defensa que es simular que están siendo atacados por el juez, lo que es mentira, es completamente falso, para recusar al juez y cargárselo. El objetivo de la defensa de Begoña es recusar al juez. De manera que cualquier… Le han puesto trampas al juez, le han puesto varias. La última fue la de Barrabés. Barrabés sale del hospital 12 de octubre, no avisa nadie al juez. El juez tiene cita, videoconferencia a la que debe asistir Begoña Gómez. Y si no es por Justicia Europa que avisa, oigan, podrían preguntar si este hombre ha salido. Bueno, si no es por eso, se hace el ridículo. El juez peinado cita a Begoña, el otro no está en el hospital. Le ponen trampas al juez para acabar con él, para recusar. Así es. Recordamos además que hemos dado cumplida cuenta en el programa sobre ese extremo que naturalmente es de una enorme importancia para este choteo al cual yo estaba haciendo referencia, no solamente en la no declaración que tú al parecer efectivamente ya te esperabas, como este juego, no sé, un poco perverso en torno a este caso, ¿no? Y luego, María José, tú y yo ¿cuánto llevamos haciendo periodismo? ¿30, 40 años? Pues por ahí, 30 años, sí, desde luego. Yo desde el 91. Claro. ¿Cuándo hemos visto que a la prensa se la sitúe en una parcelita de medio metro en una isla entre autobuses? Jamás, jamás. Casi intentando que nos atropellen. Hoy no han atropellado a un compañero de puro milagro. Hasta la policía ha visto tanto riesgo que en un momento determinado ha detenido los autobuses que no pasaran por ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos estar en la plaza? ¿Por qué hay que cortar la plaza entera si la señora presidenta entra por el garaje? Me parece un abuso. Yo nunca vi nada de igual. Rajoy estuvo sentado en el banquillo siendo presidente del gobierno, entró por la puerta. Yo qué sé, todos, todos, Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, todos entraron por la puerta. ¿Quién es esta mujer para tener esa concesión de privilegio, para rinconar a la prensa en un rincón peligrosísimo? De verdad creo que hay que tomar medidas porque al final ocurrirá algo y parece que asumimos que nos maltraten a la prensa, que nos vapuleen un día tras otro. Ya va siendo hora de parar esto. Enormemente interesante esta observación que hace Albert Castillón. Hemos hablado de los planes que tiene Pedro Sánchez para la prensa y para amordazar a los informadores críticos. Pero de lo que nos está hablando es de qué puede hacer el colectivo de periodistas, los comunicadores, los contadores de cosas, tanto los que están en plataformas como internet, como todos aquellos otros medios más tradicionales. Hombre, yo creo que nosotros no deberíamos hacer genuflexión y no nos deberíamos poner en posición oferente, ¿no? Solo nos queda Europa. Solo nos queda Europa. La mayoría de nuestros compañeros se han vendido al dinero, al poder o está tan mal la profesión que por un sueldo mísero a fin de mes acatan. Somos muy poquitos, aunque muy seguidos, los medios libres, como vosotros, como mi humilde espacio y hay unos cuantos más, que no recibimos ni un euro de subvención pública y que estamos defendiendo la información veraz y que somos el contrapoder, que es lo que ha de ser la prensa. No nos representa ninguna asociación de periodistas, ni la FAPE ni la de Madrid. Yo soy del Colegio de Periodistas de Cataluña. Jamás me han representado ni ayudado en nada. Por lo tanto, en esto estamos solos. Ante la censura nos van a ahogar a multas, nos va a perseguir Hacienda. Conmigo ya lo hicieron desde que salí en Colón. Y así todo, y así todo. Lo único que podemos es mantener la posición, estar unidos, no divididos, que a veces veo peleas tontas entre nosotros cuando estamos en la misma trinchera. Y confiar que Europa es la única administración que puede dar un golpe en la mesa y decir esto es censura informativa y es ilegal. Es la única opción, no hay más. Estamos en un momento muy delicado, señoras y señores. Estamos en un momento peligroso. Me atrevería a decir que estamos en uno de los momentos más perversos de la historia reciente de España. Tengamos en cuenta estas palabras de Albert Castillón, a quien le agradezco enormemente que haya participado hoy en El Mundo al Rojo y recomendarles a todos ustedes que le sigan en su canal Castillón Confidencial en YouTube, bueno, además de en otras muchísimas plataformas. Enhorabuena, compañero, por ese canal. Muchas gracias, María José. Gracias. Un beso fuerte siempre que quieras. Enorme, para ti también. Importante también, es evidente y quiero llamar la atención porque verdaderamente considero que estamos en un momento muy perverso de la historia. Los comunicadores, los contadores de cosas, los periodistas tienen algo que decir en este paso hacia adelante del gobierno en cuanto a la mordaza, quitar el dinero de los medios, a perseguir con inspecciones de Hacienda a los comunicadores, como ya hizo, cuidado, cuidado, el ministro de Hacienda del Partido Popular, que aquí no son los primeros que hacen este tipo de cosas, pero quizá sea uno de estos momentos más tremendamente descarados. Bueno, yo no estoy preocupado. Pues yo sí, la verdad, te confieso que sí. No estoy preocupado porque después de ver el pleno esta semana en el Congreso donde se pone esta materia y lo que le dijo o lo que le dijeron varios de los que le hicieron presidente, pues yo estoy bastante tranquilo que no va a haber ningún tipo de medida. De leer de la regeneración democrática. Sí, porque no puede. Y así es como se llama. Porque no va a poder. Y luego yo lo que diría es que a mí me da la sensación de que Sánchez está entrando en un proceso de autodestrucción bastante estúpido porque estoy viendo que está haciendo cosas que son, digamos, de personas ya que no están en sus cabales. Porque hasta ahora Sánchez más o menos, una persona perversa, puede estar en sus cabales aunque sea dentro de sus propósitos y sus cosas. O sea que se le ha ido la olla. Yo creo que se les ha ido la olla con este tema y está sacando otros temas para tapar esto y lo que a mí ya me parece más grave es que los miembros del gobierno, porque el gobierno es uno de los tres poderes del Estado. Aquí no hay separación de poderes todos los años, pero es uno de los tres. Y lo que dice el gobierno puede tener influencia en los jueces. Para lo bueno y para lo malo. Entonces cuando yo veo a los ministros de un gobierno decir que se está persiguiendo de forma despreciable a la mujer de Sánchez, pues eso llega a los oídos de los que están instruyendo la causa y a los que están haciendo las acusaciones y a los fiscales y todo eso. Todo eso tiene un impacto y eso tiene una influencia. Y el juez, lógicamente, porque es una persona, no es una máquina, eso le va también a llevar a seguir adelante. Y mientras todo esto sucede y mientras que nos planteamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha declarado mientras que el gobierno de Sánchez, aunque algunos ya están realmente preocupados por la deriva que está tomando el caso Begoña Gómez, que en lugar de simplemente evaporarse como la espuma, la verdad es que está cogiendo impulso y tomando ya una constitución realmente sólida. Mientras que algunas personas del gobierno siguen diciendo que esto es un ataque y que aquí no hay nada de nada. Miren ustedes, María Montero hoy está con nosotros, además de ser colaboradora de este programa, que le agradecemos tanto. Ella ya sabe que es redactora en el encierre digital, un medio enormemente potente del que nos hacemos eco de algunas de sus exclusivas. Es el caso de hoy en el que hay un informe de la Complutense. Una vez que hemos hecho la resaca de la no declaración, vamos a seguir abundando en los motivos por los que por encima de las no garantías del abogado de la mujer de Sánchez y de las no ganas de decir ni mu delante del juez de la mujer de Sánchez, lo verdaderamente importante es que aquí se sigue investigando. Todo el lujo de detalles, por favor, María. Pues así es. Por una parte, la ley de enjecimiento criminal en ningún punto dice que si hay nuevas informaciones no se puedan absorber, en este caso, por el juzgado número 41, cuyo titular es el juez peinado. Es decir, con esto quiero decir que la defensa de Begoña Gómez se basa en que no se le acusa de nada, investigaciones prospectivas, pero es que a medida que han ido saliendo informaciones a la luz, incluso la propia Universidad Complutense… Tengo todo el informe en mis manos en estos momentos, son diferentes páginas y mientras que María nos va explicando, simplemente para comentar a los telespectadores que aquí tenemos las 20 páginas que hablan de este informe que María está teniendo la amabilidad de resumir para nosotros. Sí, brevemente, porque este informe también es clave en esta causa. Es decir, la Universidad Complutense pidió personarse como acusación particular o perjudicada en el sentido de algún daño patrimonial. Bien, en este caso, la primera respuesta al juez peinado fue no admitirlo. Entonces ya elaboran este informe extenso donde están diciendo… No es una denuncia contra Begoña Gómez, ojo, que algunos medios han informado incorrectamente. Esto no es una denuncia, es un informe donde la Complutense está diciendo… Si usted en sus investigaciones al juez se dirige en contra de algún inicio de delito, entonces ahí queremos ser acusación particular. Una de las cosas más siguientes que pueden pasar después de la no declaración de Begoña Gómez es que el juez se tenga que pronunciar a la vista de este informe que tiene sobre la mesa. ¿Qué dice este informe? Pues mira, cosas muy importantes, como por ejemplo, que la Complutense requirió información a Begoña Gómez y que no les ha contestado. Parece ser que hace unos días, antes de la primera declaración, quiso aportar una serie de documentos, pero claro, ya el vicerrector actual le dijo… Que no era posible porque hay un proceso judicializado. Y es verdad, la Complutense ahora está en su derecho de decirle lo que usted quiera contestar a través de este informe que hemos depositado en la sede judicial, hágalo usted si quiere en los cauces ya procesales en este caso. Por otra parte, estas hojas son oro molido. Lo que está diciendo la Complutense es que no sabía que Begoña Gómez había registrado a sus espaldas la marca de transformación social competitiva a través del Ministerio de Industria. Es más, la Universidad Complutense ha hecho gestiones, ha registrado la apropiación intelectual, al propio Ministerio de Industria y a posteriori se ha enterado que Begoña Gómez había registrado esta marca a su nombre a espaldas de la universidad. Y más cosas. Begoña Gómez también, una de las tres facturas que aporta la Universidad Complutense sobre una serie de consultorías que se producen de cara a este máster de transformación social competitiva que, como decía muy bien él, engloba el famoso software que también es objeto de una querella por parte de ECTUIR, con lo cual se siguen aportando datos posteriores a la denuncia inicial de manos limpias, está claro que aquí lo que está diciendo este informe de la Complutense es que Begoña ha firmado una de las facturas, de las tres que se aportan, y la otra ha firmado José Manuel Ruano, que era el codirector de la cátedra junto a Begoña Gómez. Y una cosa más, una persona clave que también en este programa hemos apuntado una serie de ocasiones, y es Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra de Begoña Gómez, con la Universidad Complutense, que también menciona este propio informe. Por lo tanto, ¿qué hace la Universidad Complutense? Pone a disposición del juez todo lo que ha recabado de informaciones que ha pedido, y ojo, que no les han contestado, ni Begoña Gómez no contestó formalmente a este requerimiento de la universidad, y tampoco de Lloyd, una empresa que también ha obtenido una licitación, ha lucido claramente, y bueno, pues la Complutense no ha podido obtener todos los datos que ha pedido, pero sí que es cierto que le pide al juez que los investigue. Bueno, yo, mira, yo lo que veo aquí es que la banda de golfos, que son la Universidad de Complutense, porque es una banda de golfos, se prestaron como viles vasallos delenables a crearle una cátedra a esta señora. Ellos son los responsables. A la esposa del presidente de Begoña Gómez. O sea, aquí los culpables son los que aceptan usar el dinero público, macho, para crearle un puesto a alguien. Y lo hicieron porque les salió de las narices, porque podían no haberlo hecho, igual que hizo el coronel de los Cobos al decirle al ministro, no puedo darle esta información. Hombre, ahí perdió la carrera. No, no, perdón. Perdón, esa no es una excusa, Juan. No, no, no digo que sea la excusa para, no, 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 no digo que sea una excusa, lo que quiero decir es que el que se opone a este presunto presidente corrupto, pierde la carrera. Mentira, mentira. Tiene, 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 tiene consecuencias negativas. Mentira, mentira. Tiene consecuencias negativas. ¿Cómo ha pedido la carrera? No, señor. Ha pedido, ha pedido ante el Supremo que le reconozcan el derecho por el baremo a que sea ascendido al general de brigada. Perdón, perdón. Y el ministro sigue diciendo que no. Perdón, perdón. Esa es la realidad. Bueno, vale, vale. Estoy hablando del rector. Bueno, punto y aparte con el señor Cobos. Rector, rector. Un rector no se le puede echar así por la brava, ni quitarlo, ni ponerlo, y menos desde el gobierno. Un rector, no, un rector, es un rector, y sé de lo que hablo, porque yo no lo he participado en elecciones de esas cuando era alumno, se los elige en sufragio, se les elige en unas elecciones y tienen un periodo, un mandato, y no se les puede coger y les puede echar en la asamblea de universitaria, pero no un presidente del gobierno ni San Pedro Bendito. Y además, son autónomos, es decir, la universidad tiene autonomía, autogobierno, puede hacer lo que le salga de las narices. Carlos, pensar que la universidad pública no está publicada. No, 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 y menos una universidad que depende, si de alguien depende, depende de la Comunidad de Madrid. Si de algo depende la Universidad de Comunidad, que no mucho, si de alguien depende es de la Comunidad de Madrid, no del Ministerio de Educación. Punto número uno, panda de golfos. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora os queréis decir, no, si es que yo no sabía nada, yo no he hecho nada. Yo presento esto como para justificarme ante el juez, y si usted encuentra algo, pues aquí ya sabe que yo, nosotros hemos venido a decir, claro, el juez que les dijo primero, les dijo el señor Peinado, les dijo, oiga, pero ustedes han salido perjudicados en algo. Pues no sabemos, coño, pues díganlo. Eso es lo primero que tienen que decir. Porque, claro, si usted quiere que yo admita trámite alguna denuncia, usted me tendrá que decir aquí que han salido perjudicados en algo. Es que no lo sabemos. Eso lo pone en el papelito. No lo sabemos. Y entonces dice, bueno, pues yo aquí se lo dejo, pues acaso. Vale, no, no, espera, espera, que no he terminado, espera, que no he terminado. Esto, esto, dicen, ah, espera, es que esto es importante, que la gente lo sepa, los golfos que son, los golfos que soy, mira. Y entonces llega y dice, eh, eh, es que le pedimos a señora Begoña Gómez, un no sé qué día de junio, no me acuerdo el día, es que viniera a explicarnos esto. Y la señora respondió en un email, dice, sí, sí, yo se lo preparo. ¿Qué pasa? Que ha tardado muchos, muchos días. Que sigue tardando. No, 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 no sigue tardando. Y es que está, no, perdón, perdón, Juan, joder, no me interrumpas, coño, es que yo a ti no te interrumpo cuando hables. Mira y se descojona. Lo que te quiero decir es, lo que te quiero decir es que esta señora llegó, ya con retraso, pero llegó el 2 de junio y le dice, oiga, aquí vengo con los papelitos que usted me ha pedido, y llega el golfo, los golfos y le decís, no, 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 yo no le sello esto en el registro. Dice, pero ¿cómo? Dice, no, 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 yo esto no se lo puedo admitir porque es que esto está judicializado. Coño, y usted cuando me pidió esto ya estaba judicializado. Es que el día que le pidieron a Begoña Gómez esto, ya estaba judicializado, hombre. Pero ¿cómo podéis ser tan golfos, hombre? Y claro, ahora vienen los puñaladas traperas internas, porque estos son gentuzas, los que llegáis a esos puestos sois calañas, sois como los políticos, igual, gentuza. ¿Qué pasa? Que los vicerrectores dicen, no, si yo no fui, pues este que me lo ordenó, ¿cómo que te lo ordenó? Mira, insisto, 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 ella no es la culpable de que le hayan dado esa cátedra, son ellos, y de eso yo estoy bastante seguro que va a salir indemne. Luego hablaremos del tema del software, que como ha dicho Juan, y ya lo avanzamos aquí hace 15 días, esa es la madre del cordero. El software, la madre del cordero, por alusiones. Yo creo que la madre del cordero es que, oyendo a Juan Carlos, parece que Begoña Gómez y Pedro Sánchez y su hermano, joder, son víctimas de la sociedad. A ver, Bermejo no ha hablado del hermano en ningún momento. Hablo yo, y del presidente del gobierno hablo yo, pero parece que son víctimas, que los pobres se han visto abocados a tener que coger dinero que no es suyo, a tener que registrar el software que no es suyo, se han visto obligados por el rector, que por cierto, es tan autónomo que parece que no puede recibir presiones, pero parece que ahora sí que recibe, no es tan autónomo. En España, desgraciadamente, ninguna institución hoy en día está a salvo de este aprendiz de dictador que es Pedro Sánchez. Presunto corrupto, vía la mujer y vía el hermano. Entonces, el software, es una cosa clarísima, solo han hecho una serie de empresas, en teoría, como si fuese una ONG, que no debiera de beneficiarse Begoña Gómez, y de repente lo trinca y lo pone a su nombre, presuntamente. Eso es lo que hay que ver. Si es así, no es ninguna víctima del rector. El rector probablemente, siendo también presunto corrupto, implicado en esto, más bien ha recibido la presión, porque es él el que va al palacio de la Moncloa. No es que Begoña Gómez, la pobrecita, la mujer del presidente, este presunto corrupto, vaya, Begoña Gómez vaya al rectorado de la Universidad Complutense. No, 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 no. Es que esta persona que tú dices que es tan autónoma, le dicen que tiene que ir al palacio de la Moncloa a hablar con Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, para tratar de estos temas. Son presuntos corruptos. Pedro Sánchez, su mujer y su hermano. Es que solamente quería fardar de hogar, hombre, que simplemente quería impresionar la mujer del presidente, si hay que tener cara dura, para dar esa cita a la Moncloa. Bueno, a lo mejor no es una cuestión de cara dura, a lo mejor es una cuestión de impunidad, de creer que uno puede hacer lo que le sale del arco del triunfo, como suele ocurrir en todas las dictaduras. María. Pues para alusiones también, porque nosotros destapamos el caso de Software, con el cierre digital y aquí en este programa. Lo recordamos. Pero no hace 15 días, y vemos hablando de esto hace ya un montón de tiempo. Hace tres meses, por lo menos. Hace muchísimo tiempo, y de hecho es que se entregó una querella también hace unas semanas, por parte de Acto Oír, exclusivamente sobre el software. Entonces, también se está a la espera de que el juez Pignado la admita en sede judicial en el juzgado 41, que sea una acumulación, en este caso ya de demandas, o que, como dijo hace unas horas en el programa de Jesús Ángel Rojo, el abogado de Acto Oír, Javier, el juzgado 3 parece ser que podría también llevar a término esta querella, acogerla porque ya hay una denuncia previa sobre Begoña sobre el caso de la Complutense. Es decir, el caso Software puede ser la madre del cordero. ¿Por qué? Porque es una herramienta que formaba parte del máster de Begoña Gómez. Nosotros hemos destapado en esta semana en el cierre digital, y lo hemos aquí también contado, con todo lujo de detalles, cómo realmente, una vez que Begoña consigue registrar la marca Transformación Social Competitiva al Ministerio de Industria a final del año 2020, obviamente, luego, los meses posteriores, en el 2021, de marzo a junio del 2021, ella ya tiene reuniones en la sede de la Universidad Complutense con profesores, precisamente para el desarrollo de este máster y del famoso software. ¿Qué sucede? Que hay que preguntar a Begoña Gómez y a los vicerrectores, que no sé si se lo habrán preguntado ahí las acusaciones populares, porque no han podido hacer declaraciones sobre lo que ha pasado en sede judicial, que estamos a la puerta del juzgado y han dicho que no van a hacer declaraciones por el momento, si le han preguntado a Begoña Gómez si quería que el software se lo hiciera a la Complutense gratis. Por eso es un detalle muy importante. ¿Y por qué no hubo un acuerdo con ese grupo de profesores de la Complutense para generar esa herramienta que ella quiere sacar a través del máster Transformación Social Competitiva, que es el famoso software para empresas, que estas empresas beneficiarias del máster de Begoña Gómez, entre esas alumnas, iban a usar esta herramienta, supuestamente, para captar fondos, el máster Fundaising, para luego su propia expansión. Esto realmente hay que saber qué pasó. ¿Por qué? No hay un acuerdo entre ese grupo de profesores de la Complutense con Begoña Gómez porque se externaliza el software. Realmente estas facturas que ha presentado la Universidad Complutense, ¿qué tienen que ver realmente con el software? Si hay más facturas, si realmente se llegó a terminar el software, si se ha llegado a usar y qué pasa también con las empresas que se han apuntado a este máster, si han obtenido la herramienta, cuánto les ha costado y si también puede haber alumnos perjudicados o no. Bien, hace 15 días aquí lo que dijimos es, porque ya se sabe el software, lleva razón, pero lo que dijimos hace 15 días aquí es, ¿alguien ha pedido ya saber si este software está registrado en la oficina de la pandemia? Eso es lo que dijimos aquí, hoy ya sabemos que sí, que está a su nombre. Ojo, esto no es suficiente. Está a su nombre un nombre. Pero un software no es solo un nombre. Es un código fuente. Es un código fuente. Y ese código fuente no está registrado ahí. Eso no sabemos. No, no, sí lo sabemos. Yo sí sé eso. Lo he leído en el informe de la oficina de patentes y mangas. Por lo tanto, ¿dónde está el código fuente registrado? Está registrado su marca. No, 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 pero por eso, que una cosa es registrar una marca, un nombre, pero si no tienes el software, o sea, tú puedes registrar la marca Coca-Cola, pero si no sabes hacerla, pues te va a servir para nada. Ya, lo que te quiero decir es, el código fuente no está en esa oficina. Y dices, ¡guau! Entonces puede estar en la oficina de la propiedad intelectual, que es el registro de la propiedad intelectual. Coño, no está. No está tampoco ahí. Y entonces, ¿dónde está? A nombre de quién está el código fuente. Y esta pregunta os la hago ahora, las acusaciones a esto, para que dentro de 15 días, cuando vuelva, porque la semana que viene no puedo por mis tratamientos, la segunda, a ver si ya la habéis respondido. Mira, ideas. El código fuente a lo mejor está a nombre de las tres empresas que lo han desarrollado. Es decir, que lo único que le han cedido a esta señora es el derecho de uso del software, pero no el código fuente. Eso es una opción. Segunda, puede que Begoña lo haya registrado de otra forma. No registrado. Escriturado. Mejor dicho. Ha ido un notario y haya dicho, este código fuente le ha entrado una llave y no sé qué con las cositas. Esto es mío y no sé qué, no sé cuánto. Y hay un notario que ha dado fe. Pero eso no lo sabe nadie. No es público. ¿Me explico? Habría que ir a un notario, a ese notario que no sabemos cuál es y eso el juez lo podría pedir. Tú y yo no. No sabemos quién es. Y no podemos ir notario por notario pidiendo esas cosas. Y tercero, puede ser que ese software realmente, estas empresas se lo donaran a ella. Y entonces lo registró correctamente a su nombre. Y entonces el señor juez lo que tiene que hacer, o las acusaciones esas populares, en vez de decir que va a llamar a Sánchez, eh, busadé, en vez de decir que vas a llamar a Sánchez, que eso no sirve para nada nada más que para hacer el tonto, eh, y populismo, llama a las tres empresas a declarar, a ver cómo narices llegaron a hacer ese desarrollo, para quién y dónde está el código fuente de ese desarrollo. Bueno, no habrá venido el viernes pasado, pero ojo, eh, trae la energía, la fuerza de la semana que viene y de esta. Temblando estoy... Temblando estoy para el siguiente. Mira. Bueno, un pequeño apunte brevemente y es que... Vamos porque quiero hablar de Barrabés, que para mí es Barrabás todo el rato. Es que iba a hablar de Barrabés precisamente porque Barrabés en la declaración de este lunes en sede judicial dijo una cosa clave y es que se había reunido de Moncloa con Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, con De La Rocha, que tiene que ver con fondos europeos y con un peluquero, peluquero de Begoña Gómez. Hombre, nos preguntamos, y hoy nos hemos preguntado esto también, en las puertas del juzgado de Plaza Castilla y que pinta un peluquero en una reunión tan importante. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y si las acusaciones populares lo van a citar como testigo, ¿no? Porque tampoco es muy lógico que haya un peluquero en una reunión tan importante. Entonces, Barrabés ha situado al presidente del gobierno en una reunión o en dos reuniones con Begoña Gómez, con un hombre importante, fondos europeos, ¿de qué se habló ahí? Entonces, realmente Barrabés es el que acaba de apuntar al presidente del gobierno. No ha sido Boussade. Boussade aprovecha el tirón. Barrabés señala ya a Sánchez y las acusaciones apuntan ya al registro de entradas de Moncloa al hilo de este comentario de María Montero. El empresario admitió ante el juez que se reunió con el presidente del gobierno y su mujer en el complejo presidencial en fechas que coinciden con el periodo que está bajo investigación. Registro de entradas en Moncloa, Juan de Dios. Hombre, es que esto me parece gravísimo del presidente del gobierno porque lo que ahonda es que ese negocio estaba también involucrado el presidente del gobierno. Es decir, que al final la presión del presidente del gobierno hasta físicamente está ahí presente. Es decir, la presunta corrupción es no solo su mujer, sino que es el caso de la presunta corrupción del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, clarísimamente, y que está mostrando además cómo se ocultan, está mostrando cómo no somos iguales ante la ley, está mostrando que tiene miedo, está mostrando que necesita blindar con 200 policías el juzgado, necesita mostrar que la prensa tiene que estar alejada y que no puede hacer su trabajo, libertad de expresión, cuartando. Y eso sí, diciendo que la víctima es Begoña Gómez. Vamos a hacer un alto en el camino, pero antes permítanme compartir con ustedes una noticia que me mueve como mínimo a la sonrisa. Miren, Begoña Gómez se comprometió a no utilizar sus relaciones familiares en el Instituto de Empresa África Center, la fundación del Instituto de Empresa ha reconocido en un escrito enviado a la Comisión de Investigación sobre los Contratos de la Pandemia del Senado que fichó a Begoña Gómez como directora de su filial África Center con un contrato indefinido en el que incluyó varias cláusulas para evitar posibles ilegalidades o conflictos de intereses. Ahora, para que le den unas vueltas, vosotros también. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. ¡Libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech! Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Pues menudo berrinche que tienen los del peso. Sí, porque al principio estaban un poco como que yo me lo he hecho a la espalda. Que lo debe Goña Gómez naturalmente. Que cómo se va a dejar que esto progrese. Entre unos, ¿verdad? Que creían que no había nada. Otros que decían, bueno, pero si está el puto amo y ya el puto amo ya lo va a parar todo. Pero bueno, andan con gran berrinche porque ven que esto tira hacia adelante. Así que a ellos también les voy a recomendar Colacell Antiox. Porque con tanto disgusto envejecemos. Y ustedes quieren conservarse. Guapos y jóvenes y sobre todo sanos también Colacell Antiox. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacell Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel. Como el colágeno, la elastina, la tropolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacell Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacell Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Y es que, amigos, comienzan a surgir dudas y fisuras en el Partido Socialista a consecuencia del caso Begoña Gómez que cada vez avanza más en la escalada. Está generando malestar entre cuadros del propio PSOE y socios del gobierno de coalición que demandan una respuesta coordinada y más alta. De él no hay nada que se repite sistemáticamente por los portavoces oficiales. Ya no es solo la andanada interesada de una organización ultraderechista para desestabilizar al Ejecutivo que, en un primer momento, generó comprensión, incluso se utilizó en campaña electoral, recuerdan, ¿verdad?, para victimizar al presidente y a su esposa para tratar de restar así. El coste político que podía llegar a generar en las europeas. El PSOE está resquebrajándose. Hay un momento en el que hay gente con dignidad que dice, esta no me la voy a tragar. Yo creo que claramente se ha demostrado que en el PSOE, que tiene una larga tradición de latrocinio, no hay ese tipo de ética. De hecho, las votaciones en el Congreso de los Diputados han votado perfectamente la amnistía, que es decir, que un golpe de Estado, que el uso de fondos públicos para preparar un golpe de Estado, en lugar de dedicarlos a la educación, a la sanidad, etc., sino gastarlo en un golpe de Estado, pues no es un delito. Eso lo han votado todos los diputados del Partido Socialista. Yo creo que, desgraciadamente, el PSOE, hoy por hoy, al menos entre los diputados, no encuentra... Hay que ir como diógenes buscando un hombre con el candil y decir, pues por aquí no lo encuentro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y compañía encantadora. Está el PSOE resquebrajándose. Perdón, no te he oído bien, María José. El PSOE se está resquebrajando a consecuencia de cómo está avanzando el caso Begoña Gómez. Ya estamos viendo que hay problemas entre los socios. Estamos viendo además una legislatura que creo que solamente ha sacado dos leyes. Esto es una absoluta vergüenza. Estamos pagando una panda inútiles y de golfos, como pocas veces en la vida. La pregunta es si también se está dividiendo el Partido Socialista y la gente dice, esta ya no me la trago, la de Begoña. Por supuesto, claro, porque no todo el Partido Socialista es el entorno de Pedro Sánchez. Allí todo lo que diga Pedro es el amo, lo dijo Óscar López, ¿verdad? Con la P por delante y, por lo tanto, da igual lo que diga, es el amo y punto. Pero sí que hay personas, no todo el mundo del Partido Socialista no tiene ningún criterio. Tienen criterio y se van dando cuenta de que Pedro Sánchez ha gestionado, no mal, sino lo siguiente. Ha gestionado fatal todo lo que es este tema de Begoña Gómez o que conforme avanza la instrucción, bueno, pues empieza esto a coger un cariz que no tiene ningún sentido. Para empezar ya la carta famosa del enamorado confeso, bueno, pues resultó totalmente fuera de lugar y pintoresca para mucha gente del propio partido. El problema es que Sánchez al partido lo tiene como si fuera un, en fin, con puño de hierro, ¿no? Y lo que Sánchez está esperando es que el partido nunca se le vaya de las manos. Él va a unir, o como sea, el destino del partido a su propio destino. En el caso de que en un momento dado hasta sea expulsado de Moncloa, él se va a agarrar al partido y va a seguir ahí, y a la Internacional Socialista y, bueno, pues a lo mejor Zapatero le cede el testigo de embajador de facto de Maduro, ¿no? Pero realmente se va a enganchar allí. Entonces lo tiene con mano de hierro, pero eso no significa que no haya muchísimas opiniones contrarias, que no las van a expresar públicamente, pero sí que las hacen llegar y se van desvelando. Y la situación es tremenda porque lo ha gestionado fatal, hasta el punto de que, bueno, pues que se ha agarrado a la teoría de la máquina del fango y de que todos son muros, y eso ya es insostenible, María José. Porque fíjate que antes, bueno, el sindicato Manos Limpias, cuando denunció a la infanta Cristina Ordangarín, nunca le llamaban de extrema derecha, ¿verdad?, o ultra. Ahora es la coletilla continua. Entonces, no, o sea, quiero decir, bueno, pues… Siendo el mismo sindicato, que quiero decir que esto es importante, cuando Manos Limpias, en fin, llevó a la infanta al banquillo, y bueno, y terminó Ordangarín con sus huesitos en la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres. Y recordamos, María José, que el juez que condenó Ordangarín, que estuvo interrogando a la infanta Cristina, que no tuvo los privilegios de Begoña Gómez, ese juez posteriormente fue en una lista de Podemos. Quiero decir que, bueno, que luego hablan de la OCE, ¿verdad?, y de jueces que están señalados por la política. Pero bueno, que yo sepa, no ha ido ninguna lista de ningún partido el juez peinado. Bien, lo que está claro es que hay un antes y un después también, aparte de que ya había existido ese malestar, después de la petición de la Universidad Complutense al juez, eso ha sido ya absolutamente devastador. Ha habido dos actos en los últimos días que han sido devastadores para el matrimonio de Moncloa. Uno es la declaración de Juan Carlos Barrabes, reconociendo que estuvo en la propia Moncloa, hasta seis ocasiones y en dos ocasiones con el propio Pedro Sánchez. Eso es terrible, porque claro, estás declarando que Pedro Sánchez se reunía con empresarios que concursaban a licitaciones millonarias del gobierno en el que él preside, ¿no? Es muy fuerte. Y entonces hay dos vías y dos vías de agua importantes. Por un lado está el propio Partido Socialista, que verdaderamente es una situación insostenible, porque tú no te puedes agarrar al discurso del buro cuando están saliendo y cuando la propia Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue, por favor, a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces no se puede gestionar como lo ha hecho Pedro Sánchez y no solamente está trascendiendo, incluso al propio partido, porque lo que le dijo el otro día el portavoz del PNV, Híctor Esteban, es que Sánchez agachaba la cabeza, miraba al suero del hemiciclo, le dice, no, pues si yo ya no hablo de que tenga el recorrido penal que tenga o deje de tener. Hay cosas que no se hacen. Que no se pueden hacer y que no se deben hacer. Entonces ya está dando una reprobación ética-moral de un nivel que se está resquebrajando. Vamos, nos vamos para continuar con Sánchez y familia, que todavía tenemos que ocuparnos de su hermano. Otro que tal baila. Fernando, un abrazo enorme. Muchas gracias por tu información y por tu análisis. Un abrazo para todos y para ti especialmente, María José. Para ti, buen fin de semana. Y es que, miren, la familia de Sánchez, en fin, son un grano en el trasero para el presidente. Los inspectores ven inexplicable la tardanza de Hacienda en responder a la juez sobre el hermano de Sánchez. El informe de situación patrimonial se prepara de manera automatizada, masiva, y lo debería haber recibido en uno o dos días. A ver qué está pasando aquí. Ayer nos hacíamos eco también de que la Guardia Civil volvía otra vez al despacho del hermano del presidente porque había indicios de que había mails que habían sido borrados. Ahora, de pronto, se extrañan muchísimo los mismos inspectores, María, que saben perfectamente por su oficio, pues, grosso modo, los tiempos, el timing. ¿Qué está pasando? O sea, esto ya es descarado o no. De hecho, la titular del juzgado número 3 de instrucción de Badajoz ya se quejó de la falta de colaboración de la propia diputación de Badajoz en aportar documentos públicos claves de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Fuentes de las acusaciones populares me comentaban durante la semana que están muy centrados en algo tan clave como si fue contratado. Y además fue contratado no por tener mejor currículum, sino porque pasó una entrevista y parece ser que es el que más gustó en una entrevista personal, que es un dato también importante. Y por otra parte, si estaba cobrando un suelo, percibiendo un suelo y no iba a trabajar, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Es uno de los puntos claves que sobraía la acusación popular. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una presunta malversación de fondos públicos por parte de la diputación de Badajoz. Esta es una, pero la segunda va para los chicos, para Juan de Dios y para Juan Carlos Bermejo, el hermano de Sánchez. Pide invalidar, porque aquí, no sé si ustedes han dado cuenta, pero no se está de nada esta gente. La mujer del presidente, que si no me graben, que si a mí se me tiene que dar un trato distinto, porque para eso soy la señora de... Fíjense que lo de la señora de yo creía que estaba anticuada. Oigan, me he dado cuenta que la que estoy equivocada soy yo. La señora de Sánchez, miren, la señora de Iglesias, miren, que va a estar pasado de moda lo de la señora. Simplemente hay que poner bien el objetivo. Lo que luego no hay que tener la caradura es de ir de mujeres libres y de mujeres feministas. Por aquí se va a Madrid. ¿Por dónde iba? Por el hermano del presidente. Bien, pues este individuo también, al igual que la señora que no se está de nada, pues el hermano del presidente también. Dice, ah, que han encontrado los vídeos que los invalidan. Que no es broma, eh. Lo dice la noticia. Miren, el hermano de Sánchez pide invalidar los correos que intervino la OCU con un paro. Oigan, presenta un recurso el individuo en el que asegura que la intercepción de las comunicaciones lesiona derechos fundamentales. La OCU vuelve a entrar, como les hemos contado, en la diputación tras un fallo en la descarga del correo del hermano de Sánchez. Y David Sánchez, que así se llama el angelito, cree que el volcado de su correo corporativo lesiona sus derechos fundamentales. Y ha presentado un recurso pidiendo a la jueza que le investiga que declare la nulidad a efectos probatorios de todo el material incautado. Pues tonterías, tonterías. Es decir, si la OCU se presenta en una instancia pública, ¿no? Es porque tiene una orden judicial. La tiene. Si no, no entra. Eso es. A no ser que los policiales no entran en una instalación a no ser que sea una emergencia, ¿no? O que alguien de dentro les llame para hacer algo. Pero si no, una orden judicial. Entonces, a ver, el ordenador este, el este otro, el cajón, lo otro, el armario. Pues me lo invalidas. Lo cojo, me lo llevo y lo analizo y luego le doy al juez un informe. Me lo invalidas. Bueno, pero él puede pedir lo que le dé la gana. Eso es como todo. Jesús, un corda, yo qué sé, un oso panda, lo que le dé la gana. Pero esta familia era así, ¿creen ustedes? Antes de que el trilero llegara a la... No te lo dije yo. Más tontos que pichote. Eso me encantaba lo de más tontos de pichote. La familia tontos de pichote. Pero la pregunta es, ¿han sido tontos de pichote de toda la vida de Dios? ¿O tiene más que ver con ese mes de julio, creo recordar, ¿verdad? Del año 2018. Momentazo tremendo para España y curiosamente cuando empieza a crecerse la feminista esposa señora de la más antigua usanza para sacar rédito del señor con el que apoyó mi cabeza en su regato. Lo curioso, María José... Por darle romanticismo a la cosa, pero nada más. Lo curioso de todo esto es que precisamente dice que todos son bulos y que quieren aclarar los bulos. Pero todo es imponer palos en las ruedas a poder tener las pruebas para ver, oiga, si es cierto o no es cierto. Entonces, es una familia que dice, todos son bulos, todos son bulos. Pero oiga, que no venga a declarar el rector. Oiga, que mis comunicaciones, mis correos... Me las invaliden. Mis correos... Me las invaliden, oiga. Esto es, hombre, como un terrorista o un ladrón que diga, oiga, pero vamos a ver, o sea, que usted me va a interceptar las comunicaciones en el que estoy trazando el plan para ver cómo robo. Oiga, pero esto lesiona mis derechos, ¿no? Lo que está lesionando usted son los derechos de todos los españoles que está robando dinero de todos los españoles. En este caso, presuntamente. Lo que queremos es que vaya al juzgado, que declare, que aporten las pruebas, oiga, y que veamos cuál es la verdad. Curiosamente, en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, en el caso de David Sánchez, Guazagra, hermano del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en ambos casos están intentando no declarar y no llevar las pruebas. Es más, dificultar la acción de investigación. Oiga, pues es un presunto delito de corrupción y un presunto, vamos, obstrucción a la justicia, pero vamos, como la copa de un pino de Pedro Sánchez y su familia. No tengan la más mínima duda que vamos a seguir abundando en las vergüenzas del hermano del presidente del gobierno y, por supuesto, las de su señora Begoña Gómez. Y la pregunta se la dejo a todos ustedes, la familia. ¿Era más tonta que Pichote también antes de julio de 2018? ¿O creen ustedes que ha sido a posteriori? Que la familia se ha vuelto tonta de Pichote, pero ya después, cuando ocuparon la Moncloa. Yo creo que es más lo segundo, pero yo lo dejo a los telespectadores. Cuéntenlo en YouTube, en comentarios, donde quieran. Yo creo que se van a autoamnistiar. Han cogido el gusto a que delincuentes que han cometido delitos sean indultados por ellos. Entonces dicen, oiga, pues si alguien de la familia comete un delito, pues lo indultamos. Chávez ahora mismo, el mayor robo que ha habido en toda la historia de Europa de este siglo y del pasado. Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, que no es un órgano del Poder Judicial, anula la ejecución de la sentencia del máximo órgano judicial español. Y encima Chávez dice, oiga, y ahora me tienen que pedir perdón. Pues bueno, no me extrañaría nada que Begoña Gómez, esta presunta corrupta, pues diga, oiga, me tienen que pedir perdón porque no ha aportado pruebas, porque he limitado la gente de los periodistas. Sí, bueno, hay una clave, aparte de lo que estás diciendo de la sentencia de los seres, hay una clave también aquí importante. Y es que para ellos, cuando se trata de publicar las comunicaciones privadas de otros que están en sede judicial, el famoso SMS entre Bárcenas y Rajoy, ahí no pasaba nada. Si se trata del Partido Popular o de otros políticos, se puede publicar y se puede contar. Ahora, si ya se tratan comunicaciones de ellos, eso ya hay que pedir nulidad, actuaciones. Pero es que además hay un tema, yo creo que ellos tienen miedo a que en la prensa sigamos contando lo que hay. ¿Por qué? Porque en cuanto a esos correos interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, efectivamente por un mandato judicial, pasen al sumario. Y si no es secreto del sumario, la prensa vamos a poder contar qué tipo de comunicaciones tenía el mando del presidente con la Diputación de Badajoz, que es lo que no quieren, que sepamos en qué estaban. Qué bien me viene esta reflexión de María Montero para entrar en otra derivada de la actualidad que a mí personalmente me tiene muy preocupada. Juan Carlos Bermejo ha dicho al inicio del programa que después de hacer un seguimiento por el Congreso y el choteo también que tenían los socios del Gobierno, parece ser que se va a quedar la cosa en agua de borrajas o no. Bueno, en fin, por favor, olviden este comentario que he hecho, las cosas hay que tomárselas muy en serio, el peligro que supone para la libertad de expresión y de prensa el plan de regeneración de Sánchez, cumplida información, naturalmente, han tenido en este programa y hoy viernes, donde también de alguna manera resumimos lo que ha pasado durante la semana también. Tenemos que hacernos eco en medio de las informaciones que explican los presuntos casos de corrupción de la mujer, el hermano y el partido de Pedro Sánchez, que no se están de nada, pero de nada, de nada, de nada, esta gente. El jefe del Ejecutivo anunció el pasado miércoles, tras más de seis años, en la Moncloa, su plan de regeneración democrática con el que pretende acallar a la prensa que les critica. Insisto, hemos dado cumplida cuenta en este programa, punto por punto, las informaciones más importantes para que ustedes pudieran llegar a entender la situación que vivimos. Hemos tenido, por supuesto, analistas, ustedes también actualmente tienen la información que vamos a unir a Cayetana Álvarez de Toledo, que desarma el plan de Sánchez contra la democracia y le compara con un burro. La diputada del PP alerta de los gobiernos burros de Troya, que quieran destruir la democracia desde dentro. Cuando oigan hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Pseudomedios, ahora les voy a contar que al parecer se prepara una nueva plataforma. También les voy a contar que mientras que está decidiendo el gobierno qué medios tienen derecho a hablar y qué medios tienen que callar, pues se está repartiendo pasta la suya, no la nuestra. Bueno, realmente yo creo que la postura, porque es una postura del presidente, porque no creo que en una democracia pueda sostener lo que pretende este gobierno hoy es callar las voces de los medios libres. Y por supuesto la Constitución que nos protege a todos los periodistas y a los opinadores y librepensadores. O sea, todo eso está englobado en el artículo 20 de la Constitución española. Dicho esto, puede tener recorrido semejante medida coaccionadora de la libertad de expresión y encima seguir pagando con fondos públicos de todos a medios afines mientras quieran asfixiar económicamente y en cuanto a libertad de expresión a otro tipo de medios. Eso no tiene futuro y lo saben, pero ellos van lanzando miguitas por el camino para distraernos y no hablar de lo importante que es el verano tan duro que le espera el Partido Socialista y este gobierno con todo lo que está pasando con los casos judicializados de la familia del presidente. Se lo decíamos apenas empezó el mes de julio, que desde luego la agenda política del mes de julio iba a estar como en el mejor momento del otoño caliente, ¿no? Estando en pleno mes de julio y espérense porque este verano, ojo, puede dar sorpresas. Por supuesto aquí no faltaremos ni un día para mantenerles perfectamente informados allá donde estén, porque este verano, ojo, es un verano para no perder de vista la información. Moncloa, miren, reparte 520.000 euros a 50 medios en pleno debate sobre la financiación de la prensa. El país naturalmente es el medio en papel más beneficiado, pero en la aportación también están digitales como el diario público consultado, el distrito no ha tenido ni un euro. Cierre digital quizá ha tenido partida en estos días, tampoco. Que sepamos, ¿no? 520.000, bueno. O sea, sobre todo es la impunidad. Está de pronto hablando de la ley de regeneración, está hablando de la financiación de los medios y el tío no se está de nada y dice, venga, 520.000 eurazos como estos para el país, para el público y para el diario. Y para el mundo y para la ABC, que aquí te vingan todo, ¿eh, María José? Pero ¿sabes en qué lista está...? Pues fíjate, fíjate, fíjate que lo estoy buscando, pero no aparece el mundo aquí. ¿Sabes en qué lista está el distrito, no? Cuéntamela. En la que ayer... Ah, naturalmente, habríamos ayer, por supuesto, en Los Malditos. Estamos entre Los Malditos junto con otros medios, efectivamente. Además lo escuché también en el canal del Coronel, un pico brutal. Mira, yo creo que Sánchez, insisto, está jugando con fuego porque le puede pasar un Rajoy a este. Estás que te sales hoy, ¿eh? No, 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 es que lo estoy viendo... Le puede pasar un Rajoy. Le estoy viendo venir y fíjate, es que se está dando una conjunción. Mira, habrá un debate de presupuestos probablemente después del verano, seguramente. Donde ahí los de siempre van a trincar todo lo que puedan. Y me estoy refiriendo a los del PNV. Esto de Begoña, según lo están manejando, esto se va a llenar de mierda hasta las orejas. O sea, porque ya te digo, son... Están haciéndolo... Bueno, bichote yo creo que era un intelectual al lado de esto. Y entonces puede ocurrir lo siguiente. Puede llegar a ser una cosa tan insostenible que podemos ver. O hasta una carta de Sánchez diciendo que se divorcia a su mujer y que lo ha engañado y no sé qué. Que éste puede hacer esas cosas, no nos extrañaría. O otra que puede ser muy real y es que Feijó ponga una moción de censura. Ahí es la de Rajoy. Y es la de Rajoy. Y te digo, ¿qué pasa? Si Feijó pone una moción de censura y en su debate, en su censura, dice que pide el apoyo de la Cámara para echar a este señor, a este desastre, bla, bla, bla. Que va a gobernar él solo, el PP, durante unos meses o durante no sé qué. Y luego, o incluso que se compromete a convocar elecciones y le eligen presidente, bla, 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 al minuto siguiente. Como Tamames, por ejemplo, es lo que él propuso. Si hace eso y ya se han aprobado los presupuestos, si ustedes echan las cuentas... O sea, ponga una moción de censura, la diferencia con una investidura, es que tienes que tener mayoría absoluta sí o sí. Es decir, necesitan los 176. No te vale 175 ni mayoría simple. Tienen que ser los 176. Y los 176 suman con el PP, con Vox y con dos diputaditos, que son UPN, que se va a votar que sí, y Coalición Canaria, que ese puede votar que sí, porque está además gobernando con el PP en Canarias. De Canarias vamos a hablar mucho. Y los 7, y los 7 del, perdón, los 5 del PMV suman 176. Del PNV dices. Sí. Ah, los del PNV son capaces de cualquier cosa. Y Sánchez se puede ir a su casa. Y si se va a su casa, y al hilo de la pregunta que hacías antes a Sancho, hay discrepancias con Sánchez. Bueno, no las afloran. Pero como echen a Sánchez de la Moncloa, los tiburones del PSOE, vamos, se lo comen a bocaos. Sí, verdad. Le tienen ganas, yo creo. Y lo destrozan, igual que hizo el PP, con Rajoy. Bueno, a Rajoy, pero vamos, que él no siguió. El peor presidente de la historia de España. Y lo mismo que hicieron con Casado. Mira, con Casado sí, la verdad es que sí. Oye, el plan, me van a perdonar, vamos, no es un plan, es un planazo. ¿Por qué no...? Pues mira, yo creo que el PNV, o sea, yo todas las fuerzas anti-España que hay ahora mismo en el Congreso, que son el Partido Socialista Obrero Español, Junts, Esquerra Republicana, PNV, IETA y HVLU, todos esos partidos que están trabajando para la disolución y la desigualdad entre los españoles, pues veo difícil que vayan a dejar el poder si ven la más mínima oportunidad de llevarse a lo. Bueno, el PNV es especialmente cobarde, especialmente miserable y no le veo que todavía haya llegado al máximo de rapiña que pueda llegar, ni al máximo de indecencia en las cesiones que puede dar este presunto presidente del gobierno. Bueno, no es presunto, es presunto corrupto al presidente del gobierno. O sea, la respuesta es que... Lo dudo muchísimo que el PNV... O sea, no ha exprimido suficiente al presidente. No ha exprimido, no ha exprimido. Ahora... Pero el independentista catalán, es decir, le importa un pimiento a Cataluña, lo mismo que a Pedro Sánchez le importa un pimiento a España, le importa a él. Entonces, Puigdemont sí que es un tío, o sea, Junts, sí que... Bueno, pues a saber por dónde sale. Pero PNV, IETA, EH, Bildu, Esquerra, en su vida se han encontrado en una situación como esta. Y se han encontrado con un presunto corrupto que necesita ceder todo lo que sea para mantenerse el pueblo. Juan, quien tiene autonomía de verdad, porque no tiene a Mendas acusados de malversación y en Waterloo y no sé qué, es el PNV. O sea, es que ellos tienen la sartén por el mango. Si se aprueban unos presupuestos donde le sacan jugo a Sánchez, gobiernan en el País Vasco. Pero es que ¿quién coño los va a echar de ahí? Oye, el Partido Popular está dispuesto a ceder... Nadie, no, no, es que nadie los puede echar. Nadie, es más, ellos pueden echar al PSOE del gobierno. El Endacari puede destituir a todos si se ponen tontos. Pero es que si echan a Sánchez, los del PSE, ¿no? Se llaman así, PSE. Esos van a decir, ¿Sánchez? ¿Quién es ese? Sí, no, eso se ataca. O sea, que es que el PNV tiene la sartén. Y es que Aitor Esteban se lo dijo antes de ayer al Sánchez. Usted está jugando con fuego. Está haciendo tonterías. Y lo que es cierto es que el Partido Popular está dispuesto a darle al PNV lo que le daría el Partido Socialista. El cupo vasco lo dio el Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular está dispuesto a ceder... Bueno, por eso, por eso, pues mucha gente se fue del Partido Popular, porque considera que han sido traidores, ¿no? Lo mismo que ahora han pactado el Consejo del Poder Judicial, o han permitido que Conde Pumpido sea el presidente del Tribunal Constitucional, o se estén repartidos a las instituciones. Por eso, el Partido Popular tiene también esa lacra de traición. Y mientras tanto, mis queridos amigos, muchas veces decimos, bueno, mientras que estamos entretenidos con la presunta corrupta, el presunto corrupto, el presunte corrupte y demás estupideces, estupideces comparado con el día a día de la España que se levanta a las 7 de la mañana, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que por ahí nada. Verán ustedes, pagamos un equipo de gobierno. Ahora mismo no puedo decir ni el número de asesores, ni cuántas personas cobran del gobierno, la oposición, en fin, toda la maquinaria que nos extorsionan económicamente a los ciudadanos para pagarles a ellos, porque supuestamente necesitamos de estos individuos, una panda golfos, el 90% de ellos, si no se han vuelto al llegar a la política ya lo traían de casa o venía así como en vena, no tengo ni la más remota idea. En cualquier caso, les pagamos para legislar. Miren, verán, entre enero y julio se han aprobado la ley de la amnistía y la ley de enseñanzas artísticas. La actividad legislativa en España brilla por su ausencia ante la dificultad para armar las mayorías parlamentarias necesarias y la presión electoral de los últimos meses. Pese a haber entrado en el Congreso decenas de leyes, entre proyectos y proposiciones, en lo que va de año se han aprobado únicamente dos, la de la amnistía y la de enseñanzas artísticas, ambas en el mes de mayo. Oigan, oigan, entre enero y julio, pero ¿hasta cuándo nos vamos a subir los pantalones los españoles? ¿Cuándo vamos a dejar de ponernos en posición oferente? Va hora, ya va siendo hora ya de ponernos los pantalones, ¿no les parece? Bueno, yo lo que quería aportar, aparte del desastre parlamentario que estás ahora refiriendo con datos oficiales, totalmente, y es que además estos partidos minoritarios y nacionalistas están mirando su ombligo todo el tipo, que es lo que estaban contando ellos, ¿no? Y en concreto, hablando del PNV, algo del País Vasco, el ala más conservadora del PNV, yo creo que está deseando dar un volantazo político, tenía mucho miedo de un resultado malo electoral como tú, en las últimas elecciones autonómicas, porque a Chevilu ha crecido mucho más de lo que el propio PNV esperaba, y por otra parte, la línea más conservadora, más equilibrada de Urcullu, que es esa línea, ¿no? Que, bueno, puede intentar este nuevo Lendakari, yo creo que el PNV va a aprovecharle la mínima para tratar de dar un volantazo hacia el ala conservadora, distanciarse del Partido Socialista y de, bueno, de este papelón, ¿no?, que tiene el PNV en el Congreso de los Diputados, en este gobierno, que poco pinta el Partido Nacionalista, que desde luego no es su línea, pero que podría efectivamente prestarse a dar un giro político en la Cámara Parlamentaria, y lo que estás diciendo es una autónoma vergüenza, que las asesiones de control al gobierno y que los plenos del Parlamento se dediquen simplemente a tirarse pullas, a pelearse en el Twitter como niños sin trabajar. Que a mí me parece muy bien que les quieren dar al Twitter, pero vamos, no sé, que les pague su familia, no la familia de españoles, sino... ¿Para qué pagamos? Pagamos para que le gisle, ¿no? Sí, pero María José... ¿O no? Porque, oye, si pagamos para otra cosa, yo también quiero saberlo, como siempre digo, si tengo que pagar a un chulo, por lo menos necesito tener algunos detalles de él, ¿no les parece? Yo, sabes lo que pasa, que estando de acuerdo con lo que dices, estando en la situación en la que estamos, que es un traidor absoluto a España, prefiero que sea poco activo. Ya bueno, bien pensado, bien pensado. Porque siendo muy proactivo, los problemas los va a aumentar tremendamente. Pero se puede soportar un país decente, un país serio, que en 6-7 meses solamente se hayan aprobado dos leyes, una de ellas sea la amnistía para demostrar, para romper, para quebrar naturalmente el estado de igualdad ante la ley que tenemos los españoles, donde para mí desde luego es vía y carta libre a delinquir, porque si pueden delinquir Puyol y sus secuaces, ¿por qué no vamos a poder delinquir los demás? Se ha roto, se ha quebrado el principio de igualdad. O sea, un desastre. Y el otro el de enseñanzas artísticas. ¿Cuánto nos ha costado? Es que me gustaría, María, en estos momentos, tener una calculadora y decir, a ver, siéntense amigos, venga, pónganse, que hoy hace un calor terrible, pónganse un refrigerio, vamos a poner, siete meses, por tantos ministros, por todo, es decir, todo el engranaje en el que nos gastamos el dinero, mientras que las familias no llegan a fin de mes, mientras que este invierno ha habido muchas familias que nos han puesto la calefacción, porque hay pobres energéticos, mismo país donde hay colas de hambre, mismo país donde muchos jóvenes tienen que tener, y no tan jóvenes, tres trabajos para seguir viviendo en casa de sus padres. Sí, este lugar donde nadie puede alquilar, donde la gente vive como en los años 50, con 50, con 48, con 60 años, compartiendo un piso. Dos leyes, esta panda golfos, y esta panda vagos, y esta panda torpes, con nuestro dinero. Esto, esto es injustificable. Bueno, recordar en Bélgica que estuvieron, ¿cuántos? Seis meses o un año sin gobierno. Y no pasa nada. No, al contrario, aumentó el PIB. Es verdad. Es decir, hay veces que los gobiernos son un lastre. Exacto. Y en este caso yo creo que es un lastre. Pues fuera, y nos repartimos el dinero, fuera y ponemos el dinero donde se deba. En Islandia echaron al gobierno y además declararon que la deuda odiosa, que se llama deuda internacional, que nunca la van a pagar al resto de países, y borrón y cuenta nueva, y se acabó. Fin de la corrupción en Islandia. Bueno, vamos a ver, aquí Juan Carlos Bermejo nos ha hecho un plano, clarísimo, con datos, inmaculado. Y esta es una idea buenísima. O sea, ideas, aquí se dan, ¿eh? Incluso las dan personas que no cobran por pensar cómo llevar España a un lugar mejor. Los que cobran, miren, dos leyes. Si ustedes se hubieran hecho, se imaginan amigos, ustedes que se levantan a las 7, a las 6, a las 5, a las 8, a las 9. ¿Ustedes se imaginan que hubieran hecho dos trabajitos en su empresa desde enero a hoy? ¿Dónde estarían? La puñetera calle, ¿verdad? Y es donde tendría que estar el gobierno. Sí, algo interesante también, lo que es la deuda odiosa, que es muy importante, y podríamos aplicarlo en España. Yo creo que muchos ciudadanos, cuando digan esto, van a pensar en este gobierno para aplicarlo. ¿En qué consiste? En un gasto público perjudicial para el país y para los ciudadanos. Eso se llama deuda odiosa. Es decir, no se va a poder asumir. Entonces, ¿esto podría aplicarse a España? Bueno, pues es una pregunta mejor para sus señorías, porque el gasto público que tenemos es indecente, que es lo que estás diciendo ahora. ¿No se va a poder abrir una cámara parlamentaria durante medio año para este resultado tan lamentable? No puede ser. O sea, dicho de otra manera, oigan, a mí las cuentas no me salen. ¿A ustedes les salen? Bueno, pero el verano sí está aquí, a pesar de esta panda golfo, es la ilusión, ¿verdad?, de mojarnos un poquito y, bueno, ¿por qué no?, también de exhibirnos. ¡Qué caray! Llega la operación bikini y todo el mundo quiere estar, pues, de la mejor manera posible. Y la pregunta está clara. En operación bikini, ¿te gustaría perder un par de kilitos? Sí. Pues mira, si te gustaría volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas y, ojo, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express es el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acuda a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a la vuelta de publicidad. Nos vamos a Canarias. Hay una montada de padre y muy señor mío entre Vox, Partido Popular, la comunidad, los que están llegando a Canarias y a Ceuta. Y bueno, naturalmente la que tenemos montada a consecuencia de la inmigración ilegal. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Inmigración ilegal, no irregular. Si yo cometo algo que es ilegal, que no es legal, ¿qué es? Ilegal, ¿no? Pues ya está. Dos por dos son cuatro. Volvemos enseguida. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen. Con Juan Carlos Bermejo, con Juan de Dios de Ávila y con María Montero. Hoy en El Mundo al Rojo, en este viernes tremendo, viernes 19 de julio de 2024, viernes concierta en Jundía Verdat. Es el viernes en el que nuevamente la mujer del presidente no ha declarado. Yo creo que nos ha tomado el pelo a todos y donde nuevamente se ha demostrado que, en fin, esto es un lugar dictatorial donde el presidente del gobierno y su familia hacen lo que les salen de los pies. María, que antes de contarles otra ideaza de Yolanda Díaz, que resulta que lo que quiere es acoger a Menas, para que los pague usted y yo, ¿de acuerdo? En las Canarias. Pero luego tiene un plan para echar a los turistas. Si es que de verdad, es que son brillantes. O sea, ¿quién puede temer algo estando en la mano de estos descerebrados? Ahora, ahora les cuento lo que quieren convertir Canarias, pero bueno, ¿qué es la que se ha montado? Es una exclusiva del cierre digital que está pasando en Canarias. Pues mira, venimos contando hace mucho tiempo, y de hecho esta semana ha dimitido uno de los concejales que tenía Vox, ha ido al grupo mixto Lanzarote, uno de los puntos álgidos que tenemos hace mucho tiempo, desde 2020, la inmigración ilegal, como bien has dicho, desde la crisis de los cayucos en el año 2007-2008 en Canarias. ¿Qué sucede? Pues que el portavoz del Parlamento de Canarias, Nicacio Galván, diputado regional de Vox, al principio decía que había que acoger a los Menas y que había que ser humanitario. Ahora Vox ha roto con el Partido Popular en ciertos gobiernos autonómicos, porque ahora dice que está contra la inmigración ilegal. Es que nadie está a favor de la inmigración ilegal. Pero claro, en este caso, este edil de un ayuntamiento de Lanzarote, cuando ve que Lanzarote es una de las islas donde llegan más pateras, no puedes tirar a la gente al mar, porque además está, si no sea omisión del deber de socorro, que llegan menores, llegan gente deshidratada, enferma, eso... Los menores con sus padres. Efectivamente, de hecho, mira, se han recogido testimonios, nosotros hemos recogido testimonios de menores, y bueno, recién cumplida la mayoría de edad, algunos lo rozan la mayoría de edad, con permiso, por supuesto, para hacer declaraciones en el cierre digital, y han denunciado corrupción de ONGs, que además hoy en día están imputadas, la buena está imputada, y por otra parte han dicho que para esto mejor se quedan en casa. Claro, es que ellos piensan que venir... Es que el titular que yo he leído en relación a esa noticia, creo que era algo así, una reflexión de esos muchachos que dice algo así, si el destino era Canarias, para eso valdría más no haberse echado al mar. Bueno, a lo mejor es eso lo que hay que pensar. A lo mejor hay que pensar que hay que quedarse en casa, claro. Claro, con sus padres y estudiando, porque cuando llegan a Canarias, tiene la dificultad del idioma, y que luego no estudian ni van al colegio, eso también lo hemos contado un montón de veces. A ver, están deambulando por la calle, ustedes se imaginan que luego tenemos que escuchar, a ver, la intelectualmente florida esta del gobierno, que hablaba de, ya hemos alcanzado un acuerdo para la infancia del país, bueno, la infancia, y después ves a unos tíos, en fin, que dan miedo verlos de lejos, pues imagínense, de cerca que no, que entre los menas, si son niños con sus padres, porque me pregunto si no estamos secuestrando a niños en España, o sea, ¿por qué nos quedamos con los niños de Marruecos? O sea, ¿por qué? Si aparecieran aquí una panda de niños belgas, también nos los quedaríamos, o se los devolveríamos a sus padres. Oigan, no vaya a ser que España esté secuestrando a menores, yo creo que sí, porque yo no sé por qué, por qué se retienen España a menores que llegan, que se devuelvan, porque quiero recordarles a ustedes que resulta que nosotros tenemos que pagar la factura de los niños de Mohamed VI, mientras que Mohamed VI se gasta la pasta pagando misiles de investigación, de observación y de espionaje a Israel. O sea, que en fin, yo no sé, los tontos de pichotera, ¿no? No, verán, yo estoy haciendo una encuesta hoy, si los tontos de pichote de la familia los son Sánchez Gómez, antes o después de llegar a la Moncloa. Miren, de verdad, reflexionando sobre lo que estamos haciendo con la inmigración ilegal que nos llega de Marruecos, los tontos de pichote somos nosotros. Claro que tiene dinero en Marruecos, pero se lo gasta en lo que quiere, que luego está la panda necios de los españoles. Pero insisto, secuestro de menores en España. Sí, bueno, aquí no acaba la cosa. Voy a contar brevemente un relato, porque tengo aquí una chuletilla, no me quiero dejar en el tintero, pero la situación en Vox Canarias es dramática. Mira, fijaos la desafección que hay y la falta de coordinación que hay entre los grupos. Por ejemplo, pongo ejemplos muy claros. Fuerteventura, se localizan unas tierras raras que tienen una riqueza de elementos químicos. En Fuerteventura, Vox y todo por una unidad votan respetar esos yacimientos y no explotarlos ni hacer prospecciones. Y en el Parlamento de Canarias, Vox, vota a favor de las prospecciones. Vox Canarias, Caballo de Tenerife, vota a favor por una unidad a todos los grupos de acuerdo, incluido el Partido Socialista, de traer una momia guanche, que es histórica, del Museo Arqueológico de Madrid, a Canarias, que esa reivindicación lleva hace muchos años. Y Vox en el Parlamento de Canarias vota en contra. Juan de Dios Dávila se está partiendo de risa. Lo estoy viendo de Bajini, lo aviso. Claro, es que Aguas Canarias, reconocimiento de Aguas Canarias, tampoco lo tienen claro. Fijaos, el único diputado que tenemos canario, en el Congreso de los Diputados, por cierto, Alberto Rodríguez Almeida, tiene tres cargos. El vicepresidente del CED, Las Palmas de Gran Canaria, diputado nacional y portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas. Pero vive en Bajada Onda, vive en Madrid. O sea, ¿cómo puedes llegar al Ayuntamiento de Las Palmas una vez al mes? ¿Qué gestión municipal puedes hacer? Eso es imposible. Falta como el hermano de Sánchez. Claro, esto es imposible. Es que ya, es que no estás a la moda. Y no podemos... No estás a la moda. O sea, hay que tener posteos de trabajo en el que no se van a trabajar. Claro, y que lo que nos trasladan desde vos, Canarias, es el enfado mayúsculo que, porque además este diputado nacional en concreto, pues quiere controlar toda la política en las islas, desde Bajada Onda, sin mojarse, sin hacer política municipal, y sin aparecer por las islas. ¿Cómo se llama este individuo? Alberto Rodríguez Almeida. Quedaros con este nombre, porque estoy transmitiendo... Almeida, primo, ¿le toca algo al alcalde de Madrid este señor? Que sepamos no, que sepamos no. No, no le toca nada al alcalde de Madrid. Pero fíjate que tengo aquí una lista de cosas que están pasando y que me traslada gente de Vox, María, esto se tiene que saber a nivel nacional, esto hay que contarlo. Aquí tengo una lista, pero bueno, voy abreviando. Fijaos que, incluso en el último pleno del intento de Las Palmas, Alberto Rodríguez, claro, como no se lo prepara, le tacharon de políticas comunistas. Esto ha pasado. En Las Palmas de Gran Canarias, que por cierto, gobiernan los socialistas, gobierna Carolina Darias, que era ministra de Sanidad en el boca de la pandemia. Fijaos que gente que vale, que me consta, Miguel Felipe, que es un concejal de Fuerteventura, que ha votado a proteger las tierras raras, comandante de Iberia, le cierran la sede de Vox Fuerteventura, porque Vox Fuerteventura funciona. Marta Gómez, diputada regional del Parlamento de Canarias, que era la que iba a llevar la Comisión de Sanidad del caso de las mascarillas en Canarias. No la dejan sus otros tres compañeros, la isla, en que esto me lo cuentan, otros partidos políticos, no la dejan trabajar. Más cosas. En 2020 llega una denuncia por correo electrónico que nosotros hemos accedido a ella. La primera denuncia que dio caso al origen, al caso de las mascarillas en Canarias. Le llega al CETEU en Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida, Nicasio Galvan, portavoz regional en el Parlamento, miraron para atrás, los abogados me autorizan a que lo cuente. Un caso tan importante como la presunta corrupción de licitaciones millonarias de material sanitario de la pandemia, vos mira para otro lado. A día de hoy no hay ninguna denuncia interpuesta por este partido. Fijaos que os estoy hablando de otra dimensión más, concejalá de tele, funciona fenomenal, la ha cogido el grupo de gobierno y ahora ya está con ellos. O sea, la gente que trabaja en Vox, que se moja, que lucha por las Canarias, la isla. Entonces, ¿qué se está pidiendo desde Vox, Canarias? Dimisión del CETEU, de Las Palmas, de este diputado nacional, que no aparece por las islas, del portavoz del Parlamento regional. El que vive en Majada Onda. El que vive en Majada Onda. Recuérdanos el nombre. No sé qué, Almeida. Alberto Rodríguez Almeida. Alberto Rodríguez Almeida. Quédense con este nombre. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que no se puede estar conspirando continuamente contra la gente que trabaja en Vox, Canarias, y dejarlos al lado. Y una cosa también muy interesante. ¿Os acordáis cuando una lista al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones por Vox Tenerife, a última hora, se le dio a donde baja cuatro personas? Y bueno, Vox puso una denuncia judicial, la perdió Vox. ¿Por qué? Porque el juez reconoció que no había ningún delito, que la encargada de entregar las listas a la Junta Electoral Central había cumplido bien con su papel, no había ninguna irregularidad, y que no tiene obligación de permanecer en una lista electoral. Bueno, pues Abascal cuando estuvo en el mitin para las elecciones europeas, dijo que esa lista habían sido unos traidores cuando han perdido judicialmente y las otras personas han sido declaradas inocentes por el juez. Es decir, ¿qué le pasa a Vox Nacional con vos, Canarias? Aquí a este compañero de Vox, me gustaría que le transmitieras al partido, a nivel nacional, la intranquilidad y preocupación que hay en la gente de Vox Canarias que trabaja, y si hay alguien que está fallando, como la cúpula de Vox en Canarias, en Las Palmas o en Tenerife, pues que lo resolvan ya volviendo a los canarios. Transmite, transmite, transmite desde Distrito Televisión. Yo lo que os transmito es que es la primera vez que me he encontrado que consideren que Vox es de izquierdas. O sea, ya es lo que me faltaba por oír, sinceramente. Con respecto a eso, a lo mejor hay alguien que todavía piensa que movemos desde el Tierra. No sé, María, a lo mejor. Pero Putin es comunista. Y Vox y Putin tienen buen rollo. Pues no sé si será comunista. No sé si será comunista. Yo desde luego... Pero hombre, no vas a saber que es comunista Putin. Yo desde luego, si salgo a la calle o salgo ahí en San Sebastián o en Aspeitia y salgo con el letrero de Vox, por lo menos en Ipúzcoa, lo último que piensan es que somos de izquierdas. No sé si en Canarias estará pasando otra cosa. Pero bueno... Es lo que tiene España, que del norte al sur las cosas pueden cambiar mucho. En estas horas yo soy de Vox en Ipúzcoa. Entonces, pues mira, estos son dimes y diretes que pasan. Esto es como cuando alguien se divorcia. Entonces tú hablas con el marido. Entonces dices, no, es que me hizo no sé qué, me hizo no sé cuántos tal. Y dices, joder, macho, qué cosas le ha hecho. Y luego hablas con la mujer y dices, es que es un asqueroso, porque tal cual. Y dices, oyes a los dos y sabes yo a lo que llego, a lo que decía mi padre, más sabe el loco en su casa que el cuerda en la jena. Yo no puedo olvidar sobre esto, no puedo olvidar sobre esto, porque son dimes y diretes. Qué bueno. Pero vamos, que lo más importante sea traer a la momia guanche, a Canarias. Cuando estamos hablando, y quería hablar del tema de la inmigración, que hay una carta que le digo a los televidentes que la busquen, una carta al director del capitán de navío Miguel Ángel Garat, Miguel Ángel Garat, capitán de navío. Miguel Ángel Garat, es que lo estoy contando. Miguel Ángel Garat, una carta que no tiene desperdicio, es muy corta, pero suficientemente corta y un especialista, capitán de navío, ni más ni menos, de la Armada Española, en la que dice, mira, son 950 millas desde Senegal hasta Canarias, que es de donde están viviendo la mayor parte de los cayucos. Un cayuco va a 5 nudos a la hora. Eso significa que necesita entre 8 y 12 días y no te cuento la gasolina, el combustible que necesita. Es imposible almacenarlo en un cayuco. Conclusión, los cayucos están siendo remolcados. Conclusión, basta con que pongas a las patrulleras de la Guardia Civil a 20 millas náuticas de las costas canarias y un avión del ejército del aire y del espacio, que ahora dicen que tenemos también del espacio. Al día, una vez al día, nada más, sitúe esos barcos nodriza, se les intercepta a esos barcos nodriza antes de entrar en aguas jurisdiccionales españolas y sin que se ahogue nadie se dice, este barco, que no tiene problema de que la gente se está ahogando ni que la gente esté muerto de hambre, al puerto del que ha salido. Y para la casa. Y no hay ningún cayuco en el agua ni hay nadie que se ahogue. Muy bien. El problema es que no se quiere. Es más, si habéis estado yendo esta semana, no me he quedado con la cifra, pero quiero recordar que eran 3.000 euros. 3.000 euros son. Por MENA. Por MENA al mes. Al mes. Alguien sabe, alguien ha visto. El gran negocio de los centros de menores. Ahí voy. El gran negocio. ¿No os acordáis del Tito Berni y de un general de la Guardia Civil implicado en un caso de corrupción del PSOE, por cierto, en Canarias? ¿Qué está pasando? ¿Alguien ha visto? No un MENA, porque en MENA a lo mejor hay 300 en España, hay 29.000 inmigrantes ilegales. Claro, eso es. Ahí vamos. Pero menores hay 300.000. Esto es. O sea, que no digamos hay 30.000 ilegales y de esos 30.000 hay 300 que son menores de edad. El resto son señores como Castillos que nos hacen creer que son menores y no lo son. que esos menas o esos presuntos menas como presunto corrupto presidente del gobierno se lleve 3.000 euros al mes? ¿Hay alguien en España, Tito Berni, este general de la Guardia Civil, esas mafias de tráfico de personas que se están quedando con el dinero? Ahí vamos. Y nos están diciendo no, es que se ahogan, es que... No, no, no se ahogan. Si yo pongo unas patrullas de la Guardia Civil que para eso están en aguas jurisdiccionales españolas y detecto el barco nodriza porque es materialmente imposible que un cayuco ya solamente por la velocidad y el combustible que necesita, no digo ya por superar las olas en el mar o la marejada en el mar, pueda llegar, se les intercepta y se les manda al puerto del que vienen y usted aquí no desembarca y no se ahoga nadie. No se quiere, ¿por qué? Porque hay un negocio de trata de blancas y de personas y además que traen inseguridad y además que traen droga porque los mismos que están transportando personas que están transportando droga y necesitan gente que distribuya. Entonces, vamos a dejar que si la momia guanche viene o no viene la momia guanche se trata de hacer política de oposición en este caso por ejemplo de vos en carros de la momia guanche no tiene sentido me lo ha chorrado pero es que realmente no hablamos ya ni de buques no de rizas hablamos de que las mafias están en origen y que realmente donde hay que atajar el problema es en origen pero ya lo ha dicho Juan de Dios de Avila así que se está diciendo todo hoy aquí en este programa pero es que realmente además la competencia en extranjera no la tiene la Guardia Civil la tiene la Policía Nacional y toda la Policía Nacional está desbordada que nuestras fuentes policiales nos lo cuentan y los Cates que se llaman centros de acogida de inmigrantes están completamente desbordados de hecho Margarita Roble la ministra de Defensa ha dicho es que no tengo más instables militares para dejar en Canarias porque ya todas las que tenía ya las he dejado o sea que tienes toda la razón pero el problema no solamente está en el transporte y que eso está claro que es así sino en el origen ¿por qué el gobierno de España el gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido con política internacional atajar de una vez las mafias que trafican con la vida de las personas sean menores sean mujeres sean niñas o sea eso es el verdadero drama de África porque Canarias es un sitio de caso detrás hay prostitución hay droga hay tráfico de personas que genera prostitución y drogas no que se ahogue no se ahogue porque si lo intercepto en el barco nodriza no se ahoga pero lo que impido es que haya droga prostitución y toda la corrupción de Tito Berni del PSOE que por cierto y la inseguridad que el Congreso prohibió a la Guardia Civil que entrase al despacho de Tito Berni que era diputado del PSOE para otra estos que quieren aclarar bulos pues otra vez impidiendo que la justicia y la Guardia Civil puedan coger las pruebas de lo que hacen este es el PSOE este es el presunto corrupto que tenemos de presidente de gobierno Juan Carlos Bermejo no la momia guanche perdón no sé que está bueno a mí no me parece mal que se llame la momia eso el monstruo a mí pobrecilla que la pregunte que decida ella el si es si y el no es no muy bien me parece bien lo cortez no quita luego a alguien el si es si o no estáis vosotros todos los días que no se lleven el archivo de Salamanca a los catalanes o no es verdad o la ciudad roseta a los ejercicios te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa Juan de Dios tú no lo dices porque eres de Vox te lo digo yo que un diputado de Vox por Canarias viva en Majada Onda y esté todo el puto de Embajada Onda y encima quiera dirigir la política de Canarias eres un golpe sentado pero bien sentado agárrate bien al sillón agárrate mira te sangran hasta las manos porque es que te estoy viendo por infrarrojo segundo punto yo he leído esa carta te bajará una cobra hoy yo he leído esa carta y sabes que te digo que lleva razón pero es que se le ha quedado corta la carta así que señor militar gracias pero mande la carta un poco más larga dese un tiempo más mire para neutralizar esos barcos hay que poder neutralizarlos si están en medio del mar y no tenemos jurisdicción porque estos no son tontos usted se cree que estos son tontos no son tontos llegan hasta donde llegan luego ya el cayuquito pues como pueda por eso se mueren se ahogan no llegan reman con los manos hacen lo que pueden entonces claro nosotros ¿cuántas patrulleras tenemos? le vuelvo a decir no tenemos la flota de Felipe II no es que no la tenemos no estoy hablando del estrecho el estrecho es más fácil de controlar eso es inmensamente difícil de controlar las costas canarias porque tienes siete islas y una inmensidad que lo flipa yo es que vuelvo a repetir ustedes si van un día en un crucero de eso en medio del mar o sea intenten ver algo o sea que no es tan fácil coño pero además el barco no utiliza lo puedes detectar por radar o algo de eso pero es que cuando vayas allí te va a decir ¿qué quiere? yo voy aquí voy en aguas internacionales voy a a Portugal pero Juan Carlos sabes que ya hay satélites y no puedes hacer nada no puedes hacer nada si no tienes indicios sabes que hay satélites hemos avanzado tecnológica ya ya bueno vale los satélites los satélites se utilizan España tiene que alquilar bueno Marruecos ha comprado uno de 900 y pico millones le mantenemos a los niños no me extiendo con este tema porque no quedaba nada más teníamos lo de Estados Unidos y Venezuela pero nos queda muy poco tiempo pero venga adelante Estados Unidos lo que podemos decir es que Biden podría dimitir este fin de semana es un minuto pero se lo damos a Juan Carlos Bermejo que me ha reivindicado el tema bueno yo y Venezuela que Maduro ha dicho que o gana las elecciones o golpe de estado y baño de sangre ya está no tengo nada más que decir bueno a ver para lo primero o sea lo del partido demócrata es que es de traca o sea hace dos meses eligen a este señor que claramente ya veíamos todo desde hace dos años que vamos que el hombre pues no y ahora lo quieren ahora lo quieren quitar y él dice con toda la razón de mundo pero que dices tío que estupenda hombre pero vamos a ver entonces yo de verdad o sea si ese partido o banda con forma de partido más bien yo creo que es eso una banda con forma de partido más bien es lo que parece bueno pues oye a lo mejor lo que tiene que hacer es decir bueno pues que vaya Biden que es verdad que es el único que ganó a Trump es que cuando lo dice es verdad y oye que pongan una vicepresidenta o un vicepresidente con garantías y a lo mejor Biden si tiene que irse el hombre porque está enfermo dentro de seis meses pues que sea el vicepresidente el nuevo presidente a lo mejor es ahí donde tienen que hacer la campaña que elijan un buen vicepresidente o lo que sea y está Obama le ha retirado la confianza bueno estoy exagerando un montón que ya saben que parezco andaluza pero bueno que el hombre Obama ya dice que sí que lo mismo que Biden debería ya irse para la casa bueno que no tenemos tiempo de más pero que sepan que Maduro ha dicho que gana las elecciones o que baño de sangre y golpe de estado no me pregunten por qué llevo todo el programa pensando en Pedro Sánchez no me pregunten por qué no sé asociación de ideas voy a pensar durante el fin de semana sobre esto nos vamos antes de despedirnos quiero dar un buen mensaje a todas aquellas personas que tienen artrosis en las manos de igual verano invierno otoño hay que luchar contra ello miren muchos tratamientos analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia calor con baños de parafina fisioterapia pero quiero hablarles de un tratamiento muy eficaz y muy cómodo son los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios todos demostrados por un estudio clínico multicéntrico los guantes yo les llamo los guantes de sierra me recuerdan mucho y aunque ahora haga calor lo verdaderamente importante es ver cómo van avanzando con esa artrosis y cómo baja el dolor los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 que no notan lo que les contamos ningún problema devuelven los guantes y les devuelven el dinero María Montero que alegría siempre más grande tenerte aquí Juan de Dios de Avila es junto con Juan Carlos Bermejo mis hombres de los viernes Juan Carlos me ha encantado te vemos en 15 días y me prepararé porque cómo vienes cómo vienes temo los viernes alternos de Juan Carlos Bermejo señoras señores gracias feliz fin de semana el lunes aquí estará el titular del programa Jesús Ángel Rojo e insisto vaya veranito político disierto televisión naturalmente como un medio serio que es no les va a dejar sin información ni un solo día durante el verano y por supuesto como Dios manda siempre en directo buenas noches señoras y señores feliz fin de semana gracias